Oye, John Billy y Danny, que llegaron los que andan sofocados, Ultra Sony, con los que más están pegados, y tal, aquí leo otro palo. Llego a la pista pasando en revistas, soy el artista, nadie se resista, mirando tu vista me tienes rodeado, igual que tu amiga bailando a tu lado. Soy un quemado, estoy trastornado, tú te aceleras, yo acelerado, tú lo que quieres es que azúcar me lao, el canillo mil cuba libre encerrado. Mirándote bien eres beso basado, y a mí que me gusta andar sofocado. Acércate más, traemos amigas, también la de atrás, papá es que mola. La que se va en derrumba. Y la que va en ato. Dime mami que es lo que prefieres, esta noche es para la mujer. No te preocupes, tengo todo lo que tú quieres. Que es lo que quieres, como lo quieres. Dime si tú quieres que te prende, que te pegue a la pared. No te preocupes, tengo todo lo que quieres. Lo que tú quieres, como lo quieres, nene. Hola, dice tu amiga que te tengo loca y descodinada. Hola, se desempeña, me hace una seña y nos vemos allá atrás. Dicen que tú eres fiestera, pero lo hacemos a mi manera. Oye, noche de soltera. Que usted sin su topita lo que quiera. Pide lo que quiera, que hay deco. Estamos pa' hacer deco. Llegamos y se esforcó y no juego. Estamos pa' darle con collo. Y tra, 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 mami que pago. Tra, 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 mami vamos allá. De humildad y con Cuba libre. Todo el mundo en firme. Ven pa' que confirme, ven pa' que confirme. Dime mami que es lo que prefieres, que esta noche es para la mujer. No te preocupes, tengo todo lo que tú quieres. No te preocupes, tengo todo lo que tú quieres. Dime mamacita que tú bailas, que tú gozas como quieres. Dime si tú quieres que te apriete, que te pegue a la pared. No te preocupes, tengo todo lo que quieres. Lo que tú quieres, como lo quieres. Uy, 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 uy. Las que se van de lumba. Uy, uy, uy. Y las que van a to. Uy, 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 uy. Y las que tienen esa lumba. Uy, 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 uy. Y ahora hace poco. Uy, 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 uy. La Sony, y talo, no se haje fuerte, no se me haje malo. Tranquilo, voy a parar. Que si todo este tema se lo voy a calentar. Uy, uy, siente. Dime mami, ¿qué es lo que prefieres? Uy, uy. Esta noche es para la mujer. Uy, uy. No te preocupes, tengo todo lo que tú quieres. Uy, uy. Que lo que quieres. Uy, uy. Como lo quieres. Uy, uy. Dime mamacita que tú bailas, que tú gozas como quieres. Uy, uy. Dime si tú quieres que te apriete, que te pegue a la pared. Uy, uy. No te preocupes, tengo todo lo que quieres. Uy, uy. Lo que tú quieres, como lo quieres. Uy, uy.